Yo siempre digo que nací en medio de ganado en el Tolima, ganado, café y cerdos, esa fue mi infancia. Y ya de sacerdote yo trabajé muchos años en mi comunidad, los misioneros javerianos de Yarumal, fui como el administrador general, entonces ahí, yo no es que sepa mucho de ganado, pero ahí por lo menos voy y acompaño, me interesa pues, es un tema que me gusta. Ahora, además de desarrollar las labores representativas de cualquier sacerdote, el padre Luis Felipe Acosta es el administrador del Mituseño, propiedad del vicariato apostólico de Mitú. Esta finca es uno de los 33 predios registrados ante el ICA que existen en el Baupés. La raza es un ganado criollo, ganadito criollo, el uso esencialmente carne y se produce un poquito de leche, pero después es lo mínimo. Pero esencialmente el vicariato ha sostenido esta finca y el ato que se tiene para carne. Es un predio que viene certificado como predio libre de brucelosis y tuberculosis. Hoy acabamos de terminar el proceso de tuberculosis. Bruselosis ya también se muestrió, estamos esperando que lleguen los resultados del laboratorio. Hoy realizamos la lectura de la tuberculinización que se hicieron hace 72 horas en este predio. Hoy vamos a aprovechar para hacer ya toda la gestión para poder autorizar este predio para la autorización sanitaria y no cuidar. Entonces vamos a tener en cuenta cuál es el manejo que le dan a los animales, cuál es el plan sanitario que tiene este predio, qué tipo de insumos se están manejando, que los insumos estén bajo norma, que hagan correcta disposición de los residuos sólidos que generan en el predio. La autorización sanitaria y de inocuidad busca minimizar los riesgos físicos, químicos y microbiológicos y de esta manera proteger la salud de los consumidores. Es un requisito indispensable que deben cumplir los productores pecuarios para solicitar la guía de movilización, que permitirá el traslado de los animales para sacrificio con destino al consumo humano. El inventario del predio es inferior a 50 bovinos, por lo cual hay dos requisitos fundamentales que son, inicialmente que el predio debe estar registrado ante el ICA y segundo, que deben llevar un registro de tratamientos veterinarios. Una vez el ICA certificó que el predio el mitoseño cumplió con los requisitos, procedió a autorizarlo para ejercer las actividades de producción primaria. El ICA primero pues siempre nos convoca a todo tipo de reuniones, de eventos, de campañas, y el vicariato como tal tiene como política estar al día en todo lo que la ley colombiana manda en la parte agropecuaria. La relación con el ICA es esencialmente, en primer lugar, el cumplimiento estricto de todo lo que el ICA nos dice y nos propone que hay que hacer para mejorar. Para la especie bovina y bufalina, los plazos establecidos para acceder a la autorización sanitaria y de inocuidad son De 1,000 animales en adelante, 12 meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución. De 500 a 1,000 animales, 18 meses. De 101 a 499 animales, 24 meses. De 51 a 100 animales, 36 meses. De 1 a 50 animales, 48 meses. De 51 a 100 animales, 48 meses.